Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este Lamborghini Countach se encuentra a la venta y posee una increíble historia y bueno, como sabemos ahora tiene la oportunidad cualquiera de llevarse a casa el primer 5000 S, el mismo que fue presentado en el salón de Ginebra de la ciudad. del año 1982 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Lamborghini Countach es el super coche definitivo para toda una generación de fanáticos y bueno, aunque la mayoría de las unidades de este icónico modelo de Santa Gata Boloñese se volvieron bastante buscadas luego de dispararse su cotización, este Countach modelo LP5000 S, año 1982 en concreto, no es otro más y bueno, y aquello se debe a que este coche deportivo es aparentemente descuidado, tan aparentemente descuidado es en realidad el primero, la primera de las 321 unidades construidas en esta versión y bueno, como sabemos este modelo que ahora se encuentra a la venta en Driver Source cuyo enlace a su página web se encuentra aquí, sirvió para presentar al mundo al sucesor del modelo Countach 400 en el salón del automóvil de Ginebra del año 1982 y bueno, este automóvil es uno de los, es una de las primeras 5 unidades de las series 500 S y 5000 S y tal y como incorpora una serie de características poco comunes que desaparecieron en los últimos ejemplares y bueno entre ellos, entre ellos figura la exclusiva Ensinia 5L, los alerines frontales al estilo del LP400 S y un juego de llantas Campagnolo Campagnolo hechas con magnesio y bueno, el propio piloto probador de la marca Lamborghini o sea Valentino Balvoni examinó este automóvil y confirmó su emplazamiento dentro de la cronología del Countach y bueno luego de su exhibición precisamente en Ginebra este modelo fue vendido a Aaron Rosen quien lo compró en Italia y bueno, de ahí viajaría hasta Alemania para después cruzar el Atlántico el año 1985 y bueno, al fin de legalizar el automóvil para su uso en California los carburadores Weber originales fueron reemplazados por un sistema de inyección electrónica y bueno, una vez legalizado este coche, este mismo Countach fue adquirido por el guitarrista de la banda rock Equal Riot, Carlos Cavazos y bueno, como sabemos, esta estrella rockera terminaría por disfrutarlo durante buenos kilómetros dejando un total teniendo un total en su odómetro 66.144 en su marcador, eso sí, la mayor parte de aquel kilometraje tuvo lugar ante el nuevo milenio porque en el año 1001 este automóvil fue remolcado a Franco Europea Sport Cars en California, en Manews allí pasaría las dos últimas décadas como proyecto siempre pendiente porque el dueño de este taller, Franco Barbuzia falleció en 2021 sin haber comenzado su restauración y bueno, ahora este vehículo, este mismo coche extraviado se ofrece a la venta en su actual estado de barnfine que no es precisamente concurso, la venta se incluye aparte de este coche, los documentos históricos que acreditan cuál es su pedigree material de prensa a la época y un alerón posterior que jamás fue montado y bueno, no todos los días hay una oportunidad de hacerse con un Countach con tanta relevancia histórica, eso sí lo saben los vendedores y bueno, sin tener en cuenta lo mucho que podría costar una restauración que está pidiendo a gritos el compra-venta pide por el privilegio de acometer tal tarea 636.544 euros algo así como 633 millones de pesos algo así como 634 millones de pesos chilenos en el momento y bueno, mientras ese momento llega se seguirá admirando aquella pátina de abandono que permanece aderida a este particular coche icónico de los 1980 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao